Hola, muy buenas chicos, que tal, soy Zaroshi y vamos a continuar con el SP de cooperativa del The Circuit World de la Wii U, un cooperativo de los jugadores, tengo un Black Dog, hola Vamos a continuar con este nivel, ya no se nos han conseguido las flores que nos faltaban de este nivel así que vamos a continuar por aquí Cala cangrejo A ver, a ver Creo que cojo siempre de momento la mejora de la... todos los apillos grandes Yo nada Es para haberlo vio, no vaya a ser que no tejemos algo A lo mejor la hecha La gavieta esa no es nada eh, a ver Cuidado que no se caigan A ver, es que creo que aquí puede haber algo A ver, intenta llegar hasta arriba, hasta la parte de arriba de la... Espera, espera, intenta llegar a... A ver la palmera y algo A ver la palmera y algo ¡No! ¡Oh! Bueno, no hay nada Espera, espera 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamah! ¡Mamá! 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 Mira, aquí abajo hay otra! ¡Sí! ¡Hala! ¡Bien hecho! Por fin le has dado a tu solo algo Ahí, ahí, espera bien, a ver si me vas a dejar algo Deja algún... ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Va, deja el número 2! ¡Espera, espera! ¡No da igual! ¡Vale! ¡Dispare! ¡Abaja hay algo! ¡Para hacerlo hay que darle así! ¡Espera! Voy a nadar ya con mucho ojo Y no me ha dado a mi nada Ahora, vamos a convertir en... Enfocas, creo ¡Ganaos la moto! Aquí, cuidado, no la dejamos en la madeja Que hay una madeja aquí ¡Ganaos la moto! 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 ¡Va, a ver si nos estamos dejando algo por... ¡Ganaos la moto! ¡Ganaos la moto! ¡Ganaos la moto! ¡No me ha hecho algo algo! Espero que no Espera que hay que llegar hasta ahí y coger esto de aquí ¡Así qué vamos a hacer! No sé cómo hay que llegar Pasando por debajo del bloque ese. ¿No has escupido de sandías? Sí, es una bebida que tiene Diosi. Vale, de momento no me ha dejado ninguno. Nada. Eso para comerme. A ver que aquí abajo hay otra foto que hay que conseguir. Quítate, quítate. Que me rompes el... Joder, a ver si consigo darle bien. ¿Has activado la de arriba, la flor de arriba? ¿Has activado tú? Había una oculta ahí arriba. La que la has dado tú, que había gemas. Ah, vale. Pues no me acuerdo. No, espera. Ten cuidado con lo que haces. Que hay que... Que hay que descubrirlas poco a poco. Y aparte que... Ah, tengo que despejar un momento una cosa. Ahora... Para repetir lo que he hecho antes. No te dejes nada. No te dejes nada, eh. No, no puedo yoquetes nada. Pero... Puede caer algo aquí abajo. Por hauling the Chi to the cerco I could take a look at it I'd rather have to go on this, but I would rather be able to go Then, I'd rather not die I would rather have to go back To the other side So many years You see the car is getting in From the other side That's the one I'm gonna keep my car I'm gonna keep my car ¿Dónde? La parte esta. No puede ser que haya nada. Vale, yo me he quedado aquí atracado. Aparecerás cuando avance yo. Mira que chocante, los cangrejos pasen bolsos. ¡Ay que sí! Estamos en el mundo de los hilos, macho. Espera que a lo mejor aquí debajo hay algo. Esto va a ser complicado si hubiera una sandía. ¿A dónde estar? Aquí arriba. Adeja. Última Adeja. No nos hemos dejado nada. Nos queda un sol nada más. Puede que sea eso. Si. 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 Ya nos hemos pasado el nivel. Este nivel. Yo me pensaba que había algo antes que tu ibas. No. Al menos tenemos madejas y soles. Si tenéis todos los soles de un nivel. Se desbloqueará. El nivel extra. Del nivel. Que es lo que espero que se desbloquee cuando nos pasemos al jefe. Que te dan algún Yoshi eh. Si. Nos dan un Yoshi y otros soles. Que si. 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 Los soles del juego. Desbloqueamos el ovillo de. El Yoshi de oro. El Yoshi de oro. El Yoshi. Sandía. Espérate que. Y se desbloquea al nivel del jefe. Y este es el nivel de Castillo Dorinflon, vale. ¿Algún tío gordaco? Sí. Yo me voy a dejar ya de saltobomba. Es uno en el que aparece del Yoshi Island, que es el primer juego que protagoniza a Yoshi, que salió para Super Nintendo en su día. Había uno que ibas con bebé Mario y iba a subir, ¿no? Claro, tenías que rescatarlo. En este no, pero... Coraz que este nivel también tiene flores y madejas. O sea que mucho cuidadín cuando dejaron las cosas. ¡Que me caigo! Mira, algo oculto. Madeja. Espera, espera, que a la derecha tiene que haber algo seguro. Sol. He visto. Esos son inflones. Y su jefe es un inflón. Si habéis jugado al Yoshi Island, seguramente os suena a ver. Porque es el primer jefe del juego. Mira, arriba ahí. Espera, es que creo que... Lo mismo lo hemos cagado porque tenemos que saltar por encima. A ver, a ver si eres capaz... A ver, cómeme y lanzame hacia arriba. No, no, no. Por ahí no. Por el... Por el... Encima, al otro. No me estoy. Espera. Lo hago yo. Encima. A ver si tengo que lanzarte bien. A ver, a ver, a ver, impulsame. A ver si puedes impulsarme. Otra vez. Vamos a ver si estamos más adelante Si no Si podíamos trasladar a esta gente Para allá Ahora mismo tenemos que dejar que nos maten Vamos a dejar que nos maten Ya lo has cagado Vamos a dejar que no se lo hacía los dos Que es la forma más rápida de morir Ahora ya han aparecido otra vez estos dos que nos hacen falta Y ahora si Esto lo acabo de ir a hacer Te maté a la careje Ha faltado un poco para pastillar la madeja macho Ten cuidado con lo que haces Acá había algo Intenta evitar matar a amigos inútilmente Aquí estaba la llave por algún lado Joder por aquí Y en la otra parte había que se podían pasar también No te cargues a los bichos Tenemos que cogernos todas las gemas para que aparezca algo Nada Tú Out Pulsame Anda Hemos estado a punto de padecer ese sol por A ver A ver Espera espera No lo mates Había otro sol aquí Casi lo perdemos Vamos Macho A ver si tenemos más cuidado Espera Tata quieto Es capaz de liarla Que ahora van a caer Va a caer este de aquí La llave Espera Ahora si puedes hacer el salto martillo Y reventarlos Camacho ¿ResGS DEL NAP? Vean Dale Casi lo digo K Ahora si no Si Oye primero que updated Más vida que tu Que mejor no dejarnos nó que había ahí una cosa madeja y probablemente sol no se, a ver, madejas ya las tenemos todas ahora vamos, vamos a atacarlas por la puerta vamos a atacarlas antes de llegar al jefe espero que sí vamos a mirar bien por todos lados no te los cargues no estoy, a ver, a ver, a ver si me la hago por aquí no el sombra podía cargar, no? no, si, empecéte así a ver, cógete eso, a ver si puedes espera, quieto, quieto que me... mira, hay que hay un... me caigo he perdido todos los ovillos espera que arriba tiene que estar tienen que estar arriba las que faltan mira, quieto, quieto, que no vaya a hacer que me caiga yo ¡Baja! ¡Baja! ¡Está nefadito! A ver... Verá que ahí está el sol que nos faltaba Y nos queda una pareja que tiene que estar por aquí Ahí está Ya me los puedo cargar Sí Cárgatelos, venga, ¡ivéntalos! Vamos a por las joyas de la corona Ya, ya, ya Ya sólo queda una extra que se puede... Qué vida, básicamente, ahora vamos a salvar el jefe Bien, ¿no? Sí, ya tenemos todas las flores y las madejas Sólo nos queda el jefe para bloquear el nivel extra de este nivel De este mundo, me diga Esperemos que sea fácil Los pantalones son como un estilo a la de... A Welyx Sí Tienen que apalecer... Para poder munición, seguramente El jefe para que se vuelva el jefe de este nivel Y nos muestra el jefe de este nivel ¡Sог jabón! No, no No, no No, no No, no Tengo que darse todo ¿Para qué? ¿Para que se quede? ¿Para llegar a Jumbo? Ya está vuelto. Se ha puesto roja como un tomate. Si. Con este no se nos termina el primer mundo sin contar el nivel extra. Y al 100% además con la pente. Ahora vamos a sacar un poquito más el vídeo porque tenemos que pasarnos el nivel extra. A ver que al Yoshi nos dan. Nos dan seguramente al Yoshi Inflon. Es agravante. Ojalá el Yoshi Simafalo también. Vamos a probar con el que enseña Batis. Yoshi Inflon. Encima le hemos desbloqueado el nivel extra. Una playa. Es el mundo 2. Ahora que tendremos que ir más tarde. Pero de momento vamos a irnos aquí. Al mundo 1. Cuando sube la madeja. Dale. Que te la haga tú. Vamos a ti. Cógete tú una y yo me cojo este. Este. Yo me he dejado el de las sandías. Si. Porque era gratis. Era gratis además. O sea que... Bien, ¿no? Si, si. Ahora cuidado que este es un nivel extra. Disparale a eso con la sandía. De acuerdo. No dejad no li. Me dejad ni li. Muy bien, ¿no? Sí, espera, que creo que hay que entrar aquí ¿O no? No, ahí, no sé dónde sale el enemigo Me va a venir bien Cuidado, no te mates hasta que yo no vuelva Espera, voy a intentar cogerme a la sandía Vale, me yeso y luego me tiras otra vez Otra abeja Estamos bien de perlas, la sandía en este nivel Espera, que os vence Estoy ya sin vida casi Otro sol Cojela Oh, se me ha muerto más Mierda Vamos a tener que empezar otra vez De todo lo que hemos cogido se ha ido al garete Con lo cual Hemos sido con mucho cuidado Voy a esperar a que... a que suba Que puedes poner a... a la mejora A esta podemos... Es de tu la sandía Espérate, espérate Vente para acá, no estoy yo Mierda Ahora, acá había una por debajo Lo he hecho bien Sí, sí, espérate Ahora, mucho cuidado, no te caigas Ya casi está... Espera, quita de ahí, espera Me la has quitado, no tenías que me la quita Ha sido tú en... Eso Lo posible es que... Quédate por detrás de mí Y no te... Y no te... Pero voy a avanzar A ver si conseguimos pasándolo Si no lo puedo, entonces ya lo... Empezaremos a hacerlo fuera de cámara Si no lo tienes que mantener pulsado A ver, cógete tú la sandía Espera, espera No lo haches todavía hasta que no... Hasta que no... Este da estar... FOB Se nos da, pues... Nos da es este Jump Pero voy a avanzar El Mira, ahí tienes una sandía. Voy, voy, ¿dónde está? Espera. No quiero caerme. Quítate, quítate. Despejame la zona de enemigos que yo... Era lo único que podía hacer. Ya, ya. A ver que me matasen ahí. Espera, voy a... Cuestra y besta, complicadete. Espera, espera, no te están deprisa. Espera, a ver cómo vamos. Nos queda un sol nada más. Mira, hay que... Hay una sandía por ahí. En la parte esa. Joder, me has tan jodido de coger. Que no quiero caerme. Tienes que aguantarte un segundo. Voy a ponerme aquí, que me tiene que le dar la ola otra vez cuando suba. Sube. Que esto tiene que hacerse con... Hierda, no te caigas, por favor. No te caigas. Me estoy manteniendo aquí. Pues dame. Bien, ¿no? Sí. Me he quedado ahí. Nos queda más que... Sí. Me he quedado. Sí. 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 salte por el tubo rojo uno de los tubos tiene que salir para salir eso nos ha estado bastante este nivel creo que ya está todo ala después de mis intentos que a fin no lo he conseguido llegar hasta el final del nivel con todo me ha costado pero bueno tengo el dedo machacado a ver que lo hemos desbloqueado a ver que minijuego y que Yoshi mi juego creo que no hay que no sé yo son para mi verse Yoshi hola o algo así Yoshi will... pues nada vamos a dejar por aquí el vídeo en el siguiente empezaremos con el mundo 2 este vídeo de aquí en el medio se desbloquea cuando tenéis los los patches de todos los joshies de todos los mundos así que nada si os ha gustado el vídeo pues nada suscribiros al canal dadle a like comentar y nada chavales pues muchas gracias por todo nos vemos en los próximos vídeos hasta luego adiós